Alcalde de Colón revela nuevo escándalo, 500 botellas, un número muy redondo, contrato fantasma y elevado gasto de representación. El alcalde del distrito de Colón, Dios N. Galván, se encontró con un escenario complejo. Descubrió que cientos de funcionarios cobraban salarios sin presentarse a trabajar y más de 20 personas incurrían en altos gastos de representación sin justificación clara. Aparte de los 28 carros, ¿no? Además se encontró con numerosos contratos plagados de irregularidades. Bueno, aquí vamos a reaccionar. Vamos a buscar primero, a ver su página. Dios N. Galván, Dios N. Galván, que ha publicado acá. Vamos a ver aquí. A ver qué dice acá. Eso hace tres días. Esto acá. Ajá. Randy Letango, CEO de SGP Bio Energy, Takahito Ito. Son gente de Japón. Presidente de Sumitomo Corporation. Estamos discutiendo una solución de energía renovable con una inversión de 7 billones. 7 billones de dólares a ejecutarse en Colón. Eso es mucho dinero. Debemos lograr pasar de la discusión a la acción. Deseenos suerte. Deseenos suerte. Señor alcalde. Esto tenemos que explicarlo mejor. Por favor, por favor, los detalles. Claro, esperamos que así sea con toda la transparencia que usted hasta el momento ha demostrado. Porque aquí está Takahito Ito. Presidente de Sumitomo Corporation. Bien, vamos a ver si esta gente de Japón, porque esto es japonés, vienen a traernos cosas positivas. ¿Y qué nos va a costar eso también? Pero a lo que vinimos, papá. Basta ya. Basta ya de publicar. Ojo, que no se malentienda que es que está mal publicar. Está bien publicar. Pero hay que pasar de la denuncia, el asombro, el bochorno y la vergüenza a las acciones. Sí, señor. A las acciones. Denuncias a las instancias correspondientes. Investigaciones. A tutiplén. Y que caiga quien tenga que caer. El pueblo panameño está sediento de justicia. Porque hay mucho dinero que está del otro lado. Que se llevó muchos funcionarios del gobierno de la oscuridad. Y lo que queremos es que esa plata regrese. Porque esa plata no la quemaron, que van a quemarla. No la quemaron, no la enterraron. Y si la enterraron, que la desentierren. Ah, ya me la gasté. Bueno, y los bienes. Entonces, entrégame los bienes. ¿En qué te la gastaste? ¿Por qué? ¿Dónde está la plata? Y eso, eso, este tema, esto es muy interesante. Esto sí que es interesante. Numerosos contratos plagados de irregularidades. Eso es un delito. Eso es cárcel. Vaya para la cárcel. Eso es para la cárcel. Porque contra eso no se puede hacer nada. Porque esa plata ya no está. Irregularidades. Permiso aquí, permiso allá. Fírmame aquí. Fírmame que yo te doy esto con este terreno a tantos centavos. No. Basta ya. Poner orden en esa alcaldía de Colón. Está bien la denuncia en las redes. Pero esto hay que llevarlo. A la Procuraduría. A las investigaciones con la Contraloría. A las fiscalías. Al Ministerio Público. Donde tú quieras llevarlo, papá. Llévalo a todos lados. Sácale copia. Ponlo en gaceta. No sé cómo tú quieres. Haga lo que quiera. Pero que caiga quien tenga que caer. Que no se vayan del país. Y si están viajando. Estaban tratando de irse. Como si iban a ir para Colombia. Pero ya los aguantaron en el aeropuerto. Bueno. Investigación. El pueblo quiere justicia. El pueblo quiere buco chen chen. Pero si el chen chen está del lado de la gente que se fue del funcionario del gobierno oscuro. O ellos saben dónde está la plata. Que lo digan. Que lo digan. Porque el panameño necesita una respuesta. Rápido. Urgente. You know. Prá.